Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy nos vinimos a At Home. Vamos a ver todo lo que hay para esta temporada de otoño. Vamos a ver si ya tienen las nuevas decoraciones y por eso los traigo a esta tienda que también tiene cositas muy lindas. Así es que acompáñenme, quédense ahí. Espero que se encuentren muy muy bien. Los quiero mucho y muchas gracias por acompañarme. Acompáñenme a este recorrido de otoño 2024. Miren, muchachas, tienen aquí el área de las velas y estas pequeñitas cuestan $6.99. Miren, tienen estos colores muy otoñales, $7 dólares. Y estas más grandes cuestan $25, pero están súper bonitas. Miren toda esta área de velas que tienen aquí. Están a muy muy buen precio y ya empezaron a colocar todo todo lo de otoño. Vamos a ver aquí, miren, tienen más velas. Por aquí tienen estas otras, miren, por $8.99. Están súper bien, muchachas. Y estas otras con así de calabazas por $15. Miren qué bonitas están. Tienen varios diseños, súper lindas. Ay, me encantaron estas. No sé, como que se me hacen unas calabazitas chiquititas. Y a $6.99, pero está súper bien. Me voy a llevar unas dos para el cuarto y otra para la sala. Miren, naranjita, qué bonitas. Miren, muchachas, ya empezaron con las decoraciones de Halloween. Y todo esto, miren, muchachas, es de Halloween. Pero vamos a ver si encontramos lo que vinimos a buscar, que es como de otoño. Veo mucha decoración así de Halloween, pero yo no quiero decorar de Halloween. Vamos a ver qué encontramos de otoño. Miren, aquí apenas andan poniendo los estantes. Pero por acá había una área de otoño. Miren, muchachas, en esta área está todo lo de otoño, que esto es lo que andamos buscando. Miren los colores que van a estar. Es el naranja, el verde, estos letritos. Estos cuestan $9.99, muchachas, para la parte de afuera. Ay, yo quiero una calabaza así, miren. Está en $40, qué bonita. Y miren estas sillitas para poner ahí en la parte de afuera. Estas cuestan $15. Miren, no está cara. Hasta me gusta para ponerla en la chimenea. ¿Qué les parece? ¿Se les hace bonita? Está muy linda, ¿verdad? Y tienen estos, miren, girasoles. Qué bonitos por $14.99. Tienen aquellas canastitas con manzanas, los espantapájaros. Este sí me gusta, miren, en $20. Qué bonito está, miren. Qué belleza. Por $20. Se me hace muy bien. Y estos cojines, miren, que tienen aquí en este tono verde. Es como un homo. Y las calabazas, miren, este es bien diferente. No había visto el amarillo. $8.99. Está bonita, miren. $8.99 y es de cuadritos. Súper linda. Ay, qué bonita está. Y miren esta. Ay, miren. $8.99. Qué bonita también. De cuadritos. Ay, miren, veo por acá. Veo este banquito. Que este sí me llama la atención, muchacha. Este sí. Y este banquito cuesta $15 dólares. Miren. Pero trae estas calabacitas aquí. Y se me hace súper lindo para ponerlo en la esquinita de la chimenea. Está muy bonito. Cuesta $15. Y aquí están las velas. Que sí me voy a estar llevando unas muchachas porque se me hacen económicas. Miren las canastas de manzanas por $19.99. Tienen velas. Estas son velas. Creí que eran velas. Ah, sí. Son velas electrónicas. Se me hace bien. Son de pila. Y estos gnomos, miren, con calabazas. Aquí tienen más velas. La camionetita con calabacitas. Y como ven, es el verde y el naranja, miren. Miren por aquí los gnomos con sus manzanas. Y veo mucha como estilo manzana. También están estos tapetes, miren. Por cuánto cuestan $9.99, miren. Es para poner en la parte de afuera. Y estos también están muy lindos, miren. Es una camionetita. Qué bonito. Y miren, les iba a decir que si ustedes no quieren decorar este año con calabazas. Podemos utilizar manzanas, peras. Y este precio es de $20, miren. El cojín. Pero se me hace muy bonita opción. Pajaritos, peras, manzanas. Otro estilo diferente. Miren estas manzanas. ¿Qué son manzanas? Yo los veo más como manzanas. ¿Ustedes qué piensan? Déjenme en los comentarios cómo la miran. $9.99. Parecen manzanas, muchachas. Pero, ay, miren estas hermosas guirnalas con manzanas, calabazas. Ay, qué bonito, miren. Me gusta esta idea de manzanas por $34.99. Y miren, esta corona, qué linda. Con hortensias. ¿Cuánto cuestan? Esta cuesta $40, muchachas. Está muy bonita, miren. $40, y aquí tiene unas un poco más sencillas por $34. Creo que de esta, la de arriba, mejor me quedo con la de arriba. Demasiado mejor. Y vamos viendo por acá, a ver qué más hay. Miren esto, muchachas. Es una hermosa lámpara, pero así como muy otoñal. Por $24.99. Miren estas hojitas de otoño. Tienen este que está súper bonito por $24.99. Miren qué belleza, qué belleza. Y estas calabacitas son de mis favoritas. Están como tejidas por $12.99. Es un color muy bonito, muy otoñal. Están bien bonitas. Y miren los letreros, qué bonitos. Por $14.99. Miren qué hermosos son las camionetitas que les digo que no pueden faltar. Aquí está otra lámpara, miren, con estos diseños de hojas de otoño. Una carretita, miren, por $14.99 para andar o poner una decoración linda. Y por aquí, por la parte de abajo, tienen más calabacitas, miren, así como tejidas por $12.99. Tienen esta otra. Y los gnomos, miren, con un pavo. Qué chistosos están. Están muy lindos. Y miren estas, qué bonitas. Cuesta $34.99, pero miren, es una lámpara. Y miren estos detalles, qué bonitos. Aquí tienen cosas. ¡Ay, miren esto, muchachas! Por $6.99. Está así estilo tejido, pero es duro. Este material es duro. Y se me hace bien lindo. Aparte, miren estos letreros que tienen. Este me gusta para ponerlo en la parte de arriba de la cocina. Está bien bonito, miren. Y también está este otro que dice bienvenido otoño. Con manzanitas, cobijitas, por si necesitamos, por $9.99. Y esta otra de hojitas de otoño, miren, con camionitas. Que es lo que más se está utilizando. En la parte de arriba tienen estos cojines. De unas hojas de otoño por $20. Y estos son los colores que ellos nos dan este año, miren. $20. Miren, acá tienen otra que se prende, miren. Y acá tienen otras calabacitas, miren. Son como las blancas que les mostré. Y vamos a ver qué más encontramos. Esto es lo que veo de otoño. Aquí tienen puras cosas por si quieren decorar de Halloween. También sería buena opción este año, les estaba platicando a los niños, decorar así, miren. Bonito sería decorar así para los niños, nada más así. Con calabazas y con unos fantasmitas para los niños. Hacerles una decoración, pero puros fantasmitas y a lo mejor calabazas así, miren. Como naranjitas. Pero esto es todo lo que tienen, miren. Para que puedan decorar de Halloween. Tienen demasiada decoración. Miren este árbol negro. Y todas estas decoraciones, muchachas, que tienen. Tienen más de Halloween que de otoño. Y por aquí les muestro que tienen más cosas. Miren, estos, qué bonitos están. Esos me gustan. Se me hacen muy tiernos, no se me hacen feos. Miren, las calabazas también se me hacen bien. Les digo que podríamos decorar así para el día de Halloween. Y miren, aquí tienen un árbol negro decorado con todo esto que tienen para los niños. Y vamos a ver, por allá veo que tienen lo de otoño. Vamos a ver allá, qué encontramos de otoño. Que ya saben que es por lo que venimos a ver. Ay, muchachas, qué bonito. Miren esta belleza. Me encantan estos colores. Miren estas calabazas, $9.99. Qué bonitas están. Son así de madera con tono dorado. Los honguitos también están mucho en tendencia. Miren, van a estar en $4.99. Estos $14.99. Y estos pequeños honguitos, miren. Va a estar súper en tendencia los honguitos. Aquí tienen más portabelas. Estos jarroncitos, miren qué bonitos. Estos por $17.99 y ya viene la base, miren. Qué bonita está. Y ya nada más le agregamos hojitas. Miren qué belleza. Vamos a ver qué más opciones nos dan. Por acá, miren. Les voy a mostrar todo lo que tienen. Estos jarroncitos. Con estos pomponcitos. Este color azul. Miren qué bonitos jarrones, muchachas. La palabra bendecido por aquí. Y por aquí tenemos estas velas. Esta es una vela, muchachas. Súper grande. Y cuesta $40. Viene en esta base de madera. Se me hace muy bien. Tienen honguitos por $9.99. Miren, esos son los colores que también podemos estar utilizando. Estos jarrones como de mimbre. Este, miren qué belleza. $100. Pero se miran espectaculares. Ya me imagino en una casa. Y miren esos cuadros. Qué lindos. Por $24, $30. Este cuesta $60. Y allá tienen otro de paisaje. Por aquí les muestro también que les decía de esos jarrones. Me gustan. Pero me gustaría comprar puro jarrón y yo ponerle las flores. Miren, ese cojín está súper bonito. Espectacular. Y es de la colegión Honey Bloom. Y cuesta... ¿Cuánto cuesta este, muchachas? Déjenme mostrarles el precio. Cuesta $20. Pero miren qué bonitos colores. Muy otoñales. Sacaron todo, miren, de este estilo. Qué bonito está. Vamos a ver por aquí, miren. Tienen más cobijitas. Cojines. Estas cobijitas qué bonitas. Por $1.99. Miren, es de esta línea de Honey Bloom. Se me hace muy bonita. Es en azul, miren. Y miren, aquí tienen guirnaldas. Esta idea en un color más marrón. También tienen estas hojitas, miren, por $12.99. Y estas hojitas de otoño son unas coronas. Una guirnalda por $20. Y los tapetes, miren, aquí tienen tapetes para la entrada. El color azul, el color crema, miren, este color, la combinación de colores. Qué bonitas por $20. Y esta cobijita para lo que es la cama por $24.99. Están muy bonitos los colores que nos están mostrando. El color azul no va a faltar. Este espejo cuesta $60, muchachas. Y miren qué bonito está. También tienen ahí arriba un reloj. Y esta es la tendencia de la temporada que es Honey Bloom. En un color azul, marrón, madera. Y esto es todo lo que tienen por acá. Vamos a ver qué más encontramos. Miren, esas lámparas espectaculares por $60, muchachas. Y los honguitos no pueden faltar en esta colección. Yo me voy más todavía por el tono naranja. Creo que el azul es bonito. Pero quiero seguir utilizando el tono naranja. Miren, así es como tienen esta salita. Me encantan los cojines. Ese cojín me encantó, la verdad. Tienen el honguito, una casita. Miren, ay, qué belleza. Cuesta $25, muchachas. Y ellos la tienen aquí en medio de decoración. Y les digo que ese jarrón me encantó. Pero siento que lo podría conseguir el puro jarrón. Y ya no sé ponerle como florecitas. Pero sí, esto es todo lo que tienen aquí. Muchachas, me vine por esta área donde están todos los jarrones. Miren qué hermosos colores. Un color marrón. Colores muy bonitos, muy otoñales. Me encanta cómo se ve este jarrón. Miren, trae un tono rosita. Este que es para poner velas. Miren, $19.99. Los jarroncitos. Todo esto lo podemos también estar agregándole en esta temporada de otoño. Miren, esas campanitas por $8.99. Se me hace un precio súper bien. Aparte, están de muy buenas calidades. Aquí pueden encontrar muchas cositas. Muchos jarrones. Miren qué belleza. Vamos a ver si encontramos un jarrón. Como les digo, a veces es mejor comprar el puro jarrón. Este cuesta $30. Están muy lindos. Y voy a buscar un jarrón para poner en esta temporada de otoño, muchachas. Y como les digo, podemos encontrar algo lindo y poder agregarlo a la decoración. Miren, estas hermosas portabelas súper diferentes. Por $5. Miren, son un tipo de madera. Tienen así varios diseños. Tienen estos otros, miren. Por $3.99. Se me hace súper bien. Porque estos están ideales para la temporada ahorita de otoño. Y aquí tienen más jarroncitos, miren. Y miren, muchachas. Ya para finalizar este recorrido de otoño. Tienen todas estas áreas de calabazas gigantes. Entonces, me gustan estas para poner en la parte de afuera. Porque no tendré que estar como gastando mucho. Cuestan $14.99. Pero me voy a esperar a ir a Burlington Arrows. A ver si encuentro algo más económico. Miren, cuestan $14.99. Pero las vamos a poder seguir utilizando. Por eso yo creo que este año sí me voy a hacer de calabazas así. Grandes, grandes, grandes. Quiero una así grandota, miren. Con una de esas creo que tengo para lo que es la parte de afuera. Porque está muy pequeño. Pero sí me quiero agarrar calabazas así. Miren, como este estilo. Que cuestan $10. Pero son de plástico. Y las podemos seguir utilizando otros años más. Porque yo siempre compro naturales. Y pues no. Se me... Pues se echan a perder. Y tengo que volver a gastar. Pues sí, muchachas. Esto fue todo lo que hay en Adham de otoño. Muchachas, tienen también la colección de la marca Provivence. Ya saben que siempre sacan ellos sus colecciones. Miren, tienen calabacitas por $6.99. Estas otras por $2.99. Aquí tienen más. Miren estos diseños. Tienen estos hermosos arreglos por $12.99. Son unos girasoles. Qué bonitos. Porque también los girasoles se van a utilizar muchísimo. Miren, tienen estos por $12.99. Me gustan los tapetes para la entrada. Y acá tienen más calabazas para poder decorar nuestro hogar. Miren qué bonitas calabazas. Como les digo, estas son las calabazas que yo quiero comprar. Pues para ya mejor tenerlas cada año. Miren qué bonitos arreglos de girasoles. Miren, por $7.99. Son girasoles. Tienen calabazas por $14.99. Y como ven, todo es muy tradicional. Muy bonito. Todas las calabazas que ustedes quieran. $4.99. No es tan caro. Me gustaría así una canasta con muchas calabazas. Y aquí tienen paja. A ver, vamos a ver por acá. Tienen flores de otoño. Miren qué bonitas están, muchachas. ¿Cuánto cuestan? Estas cuestan $5. Están bonitas. Miren todas las que tienen. Yo compré el año pasado que hayas pequeñitas. Y las voy a utilizar este año. Pero así, aquí es todo lo que tienen. Miren. Calabazas. Tienen coronas. Muy tradicionales. Miren qué bonitas. De girasoles. De calabacitas. Así como aterciopeladas. Estas están súper lindas. Miren qué bonitas. Y tienen estas calabazas en la parte de abajo. También les muestro por acá que tienen estas bases. En forma de una manzana. Como les digo, se va a estar utilizando mucho las manzanas. Y estas cuestan $9.99. Están muy bien. Y miren esas calabazas de arriba. Qué bonitas. Y grandes están. ¿Cuánto cuestan? Cuestan $20. No son calabazas. Son manzanas. Y son así como de miembro. Miren qué bonitas. Qué bonitas están. Aquí tienen más calabazas. Como ven son colores naranja, verde, beige. Todo eso. Miren esta otra. Qué bonita. Podemos colocar algunas calabazas aquí. Y no sé. Se me hace bonito. Y cuestan $6.99. Miren. La podemos poner así. Parada en la pared o así. Y podemos colocar algo aquí. Miren. Todo lo que tienen aquí. Calabazas. Estas florecitas. Miren qué bonitas. Estos colores. Qué hermosos. Y me gustan más estos. Miren. Ay. Las hortencias por $3. Miren qué bonitas. Tienen también magnolia. Miren. Por $1.99. Estas flores súper lindas. Miren. Podemos hacer un manojito de flores. Y se vería súper bonito. Miren. Qué bonito está todo por aquí. Muchachas. Pues yo me despido de todos ustedes. Aquí en AdFom. Y agradeciéndoles a todos. Por el apoyo. Por el cariño. Y síganme. En todas mis redes sociales. Me pueden encontrar como. Carla Martínez. Por Instagram. Facebook. TikTok. Les voy a traer ideas. De decoración de otoño. Vamos a empezar. Con unas decoraciones súper lindas. En el canal. Pero primero. Quiero traerles como. Los recorridos. De lo que hay. De las tendencias. Que van a estar en este año. Y los colores. Que voy a estar utilizando. También les voy a traer un video. De compras. De las cositas. Que he estado comprando. Para la decoración. Y por eso. Ando aquí en las tiendas. Pues para ver que me llevo. De cada una. Nos vemos en un siguiente video. Los quiero muchísimo. Y hasta la próxima. Adiós.